Música Preparate Música Música Que onda chicos como estan les saluda nuevamente su amigo Frank El saludo de Frank chicos bienvenidos a otro nuevo video Chicos el video que les tengo el dia de hoy Es informacion actualizado Sobre el tema de Marina Joyce Informacion que creo yo te va a sacar ya de Muchas dudas de muchas preguntas que te has Estado haciendo con el tema de Marina Joyce Pero antes de comenzar el video quiero aclarar Lo que les puse aqui en el titulo que dice Confirman la muerte de Marina Joyce Aguas con ese tipo de temas chicos Este tipo de temas son totalmente Falsos Marina Joyce no esta Muerta Marina Joyce sigue totalmente Vivita y goleando Pero hay que recordar que el tema de Marina Joyce Es un tema que ahorita esta generando Muchisimo muchisimo trafico en Muchisimas paginas de internet y muchas De estas paginas pues estan buscando Generar ese trafico por eso es que Estan inventando estos titulos Tan llamativos tan amarillitas Para que tu vayas a esas paginas y oh Obviamente pues le demos Mucho mas trafico Una vez dicho esto vamos a pasar directamente A la nueva informacion que existe de Marina Joyce Sobre muchas de las preguntas que tu te has hecho Preguntas por ejemplo sobre el tema de los Moretones, preguntas sobre si es Es drogadicto o no es drogadicta y el tema De que si su novio la maltrata fisicamente Todas esas tres teorias quedan Totalmente descartadas, totalmente Descartados, no existe nada de eso En la vida de Marina Joyce, porque digo Esto, como es que yo se esto, bueno Un youtuber le pidio a Marina Joyce Una entrevista para que asi Aclarara muchas de las dudas que tienen Muchisimos de sus seguidores Y ahi hicieron varias de las preguntas Que muchos de ustedes tambien se han de estar haciendo Y quieren una respuesta Por ejemplo la pregunta sobre los moretones Ella respondio y dijo que lo de los moretones Es un problema que ella tiene en la piel Que por cualquier golpe, cualquier cosita Que a ella le suceda en el cuerpo Le salen este tipo de moretones Este tipo de hematomas Esa es la version que ella da respecto A lo de sus moretones Tambien le preguntaron del tema Sobre la drogadiccion Que si ella hace droga O consume algun tipo de droga Y ella resumidamente dice Que no, que ella no tiene ningun problema Con ningun tipo de droga Que ella no consume ningun tipo de droga Eso es lo que dijo ella en la entrevista Pero se sigue viendo muy extraña Los movimientos, la mirada perdida Todo eso, lo sigue expresando En cada video En cada video que ella hace Se sigue viendo de esa manera Algo muy, muy extraño Tambien le preguntaron sobre el tema De porque el cambio tan drástico Que tuvo en su canal Respecto a los videos que ella hacía Antiguamente A los que ha estado haciendo recientemente Ya que los videos que ha estado haciendo recientemente Hablan de temas de espiritualidad De acercarse a Dios Y todas esas cosas Y ella dijo que todos esos cambios Que ustedes han visto en sus videos Es porque ella se ha vuelto cristiana Que practica el budismo Dijo ella No se si esto tenga algo que ver Con ese cambio de actitud Tan drástico que ella ha tenido La verdad Lo dudo mucho que sea por eso Pero ella así lo dijo Ella si lo confirma Que esos cambios que ustedes han visto Ha sido por ese cambio Que ha hecho en su vida Sinceramente no se que pensar Respecto a ella Porque si se ve Que ella tiene algún tipo de problema No se si no lo quiera expresar No lo quiera decir No lo se O ella de por si es así La verdad Lo ignoro totalmente Todo esto que te estoy diciendo Lo dijo ella misma En esa entrevista Aquí en la descripción Te voy a dejar el link De la entrevista Para que tú lo vayas a escuchar Obviamente está en inglés También salió otra versión Respecto a lo que probablemente Ella tenga Supuestamente algunos están comentando Que ella padece de esquizofrenia Que la esquizofrenia de Marina Joyce La están tratando Con algún tipo de medicamento Con alguna droga No lo se Para tratar el problemita Que ella tiene Respecto al tema Del supuesto dedo Que se ven en algunas fotografías De que la están señalando De que se mueva Dicen que es el novio O es el padre de ella Que le tienen que estar ayudando A hacer sus videos Porque ella Con el problemita Que ella tiene No puede manejarse Ella sola De repente Ella pierde un poquito El sentido Y la tienen que estar guiando Para que así Pueda realizar su video Lo mejor posible Esta es otra De las versiones Que están saliendo Yo me quedo más Con la entrevista Que le hicieron a ella Ya cada quien puede opinar O creer Lo que quiera creer Yo aquí te traigo La información Más actualizada De lo que está saliendo Con el tema De Marina Joyce Respecto al secuestro Respecto a si Sufre violencia Respecto a que Si es drogadicta Prácticamente Estos temas Quedan totalmente descartados Yo aún así Sabiendo todo esto Sigo teniendo mis dudas Sobre este tema ¿Qué opinas tú? Aquí abajo en la descripción Como siempre Te invito A debatir Sobre este tema Y como siempre Te invito A que te suscribas Al canal Para que te mantengas Informado De todo lo que pasa Aquí en esta plataforma Sin más que decirles Como siempre Salve aquí de todos Ustedes Amigo Frank Del Salto de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente 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 ¡Aquí no va!